La Facultad de Educación Física recoge la tradición profesional del Instituto Nacional de Educación Física, fundado en 1936 como unidad académica formadora de docentes del área. Las consecuentes transformaciones en la estructura académica y administrativa de la Facultad, así como en la denominación, objetivos y propósitos de sus proyectos curriculares de pregrado, dan cuenta de la atención sistemática a las necesidades nacionales en formación de docentes de la educación física, la recreación y el deporte. De los tres programas con los que cuenta la Facultad, la Licenciatura en Educación Física es el programa con mayor trayectoria y reconocimiento. Esto, gracias al nivel de formación de sus estudiantes y egresados, y al fortalecimiento de los procesos de investigación, proyección social y desarrollo profesoral de los últimos años. En la actualidad tenemos 55 docentes que han sido seleccionados de acuerdo a su idoneidad académica. Están vinculados como tiempos completos ocasionales, catedráticos y profesores de planta. Esos 55 docentes atienden 770 estudiantes, cuya relación da aproximadamente un 13.4, relación estudiantes-profesores. En el presente semestre se hizo convocatoria de concurso docente para profesores de planta y se convocaron para cinco plazas, para cinco vacantes y desarrollado el proceso, fueron vinculados tres profesores. Son profesores que tienen como una característica de multidisciplinariedad, más que de ser súper especializados en las disciplinas, sino que sean capaces, desde la perspectiva de formación de educadores, de desempeñarse en los tres programas. La Facultad de Educación Física en este momento cuenta con 12 grupos de investigación, grupos que están conformados por profesores que pertenecen a los tres programas e incluso profesores de otras facultades. En la última medición que hizo Colciencias fuimos reconocidos 12 grupos, registrados 6 y el resto de grupos están en categoría A, B y C. La importancia de la investigación para la licenciatura en Educación Física ha transcurrido para nosotros con un balance positivo, dado que a través de los años se ha incrementado y la universidad también ha tenido la visión de apoyar con más recursos, lo cual nos permite a los profesores presentar más propuestas de investigación que incluyen profesores y estudiantes. El CIUP ha abierto convocatorias para semilleros de investigación, a las cuales han accedido estudiantes de la facultad y una labor que estamos haciendo los profesores es motivar y dar a conocer a los estudiantes de estas temáticas para que ellos puedan postularse, presentarse y pasar con recursos para el desarrollo de investigaciones. Esto nos sirve a nosotros porque, dadas las investigaciones que desarrollamos a nivel del programa, pues nos permite publicar y dar a conocer los desarrollos que se están teniendo desde la Educación Física y sus afines. La revista Lúdica Pedagógica, que es la revista de la facultad, publica artículos científicos en los campos de la educación física, el deporte y la recreación, en este momento se encuentra indexada en Publindes Colciencia, en categoría B, desde el año 2012 y ha llegado a su publicación número 22. En los últimos cinco años, los docentes de la facultad de la educación física han publicado en la revista Lúdica Pedagógica 27 artículos científicos producto de sus desarrollos investigativos. Los grupos de investigación de docentes, también en sus ejercicios investigativos, publican en otras revistas indexadas también y dentro de ellos se pueden reportar 33 artículos científicos también en los últimos cinco años. Igualmente, y en el mismo lapso, los docentes de la facultad han publicado 13 libros y dos capítulos de libros. Lo que antes ocurría en pocas ocasiones, ahora se ha convertido en que en cada semestre, alrededor de tres alumnos, viajan mayoritariamente a universidades del Brasil, pero también lo han hecho a universidades ubicadas en Chile y en Costa Rica. Fui intercambista en octavo semestre, al exterior, a Univates Brasil, estuve allá seis meses, y es un apoyo que nos da la universidad, en tanto que no solamente se conoce académicamente cómo se piensa la disciplina, sino culturalmente. El idioma, el aprender una segunda lengua que es muy importante, y el intercambio cultural que se tiene con las personas al lugar a donde uno llega, en tanto que lo fortalecen a uno como docente para la disciplina. Tenemos también estudiantes de esos países cursando semestres aquí en la facultad. Inclusive tenemos un estudiante del Uruguay que decidió hacer toda la carrera completa de Educación Física acá en la facultad. Por la parte profesoral, esta actividad también se ha incrementado de manera notoria y se ha viajado a diversos países de Suramérica, de Centroamérica, de Europa, e inclusive ya una docente estuvo participando en un evento en Turquía, en el Medio Oriente. Fuimos invitados a participar en el Foro Mundial de Educación Física y Pedagogía que se desarrolló en Ancara, Turquía en este año. En ese foro fue realmente, digamos, relevante la participación de la pedagógica porque solamente fue invitada a la universidad en mi nombre como delegada de Colombia para participar en todas las discusiones que se dieron con delegados de más de 120 países del mundo para formular unas nuevas estrategias relacionadas con la perspectiva de desarrollo de la educación física y el deporte como disciplina académica. He sido invitada a universidades de México, a universidades de Chile, a universidades de Brasil, he estado en Costa Rica y esto, digamos, que genera unas nuevas alianzas en las que la pedagógica, por supuesto, que va a estar vinculada. En el marco del plan de desarrollo institucional se ha visto la necesidad de que el programa de deportes y sus talleres lleguen a las diferentes sedes de la universidad, en este caso a la sede Balmaría. Taller de yoga, que no solamente es para los estudiantes, también se extiende a los funcionarios. Taller de gimnasia aeróbica, taller que es dictado de los mismos estudiantes a contraprestación de apoyo en eventos deportivos y elementos para la práctica de este deporte y también el taller de capoeira. Asimismo, a nivel de toda la universidad, la Facultad de Educación Física cuenta con el 15% de participación en todas nuestras actividades, siendo la tercera más amplia. En las jornadas o en las actividades amplias que convocamos desde el programa, como la pedaleada por el valor social del maestro o diferentes actividades que hemos hecho, es la Facultad de Educación Física la que nos ha venido acompañando debido a que es afina su disciplina y nuestros objetivos visionarios. La universidad, para este año 2016-1, produce los almuerzos para los estudiantes de la Facultad de Educación Física, acá en la calle 72. Se trasladan los almuerzos hasta la sede de Balmaría y allí se distribuyen para los estudiantes en promedio 130 almuerzos diarios. En el semestre anterior entregamos la cantidad de 5.398 almuerzos subsidiados de 1.100 pesos. También se ofrece la posibilidad para los funcionarios y para la comunidad que quiera comprarlos, a 3.500, se vendieron 1.657 servicios. Los servicios que presta la Subdirección de Bienestar Universitario en la sede de Balmaría, contamos con uno de los principales que son el servicio de enfermería, nos acompaña trabajo social, nos acompaña el médico. El día miércoles contamos con el servicio de terapia física. El día jueves, psicología, se cuentan con 1.207 estudiantes, los cuales aproximadamente hacen el uso completo del área de salud 900 estudiantes. 94 docentes hacen uso de este servicio, 30 aproximadamente, y 20 funcionarios que en su totalidad reciben atención. Una de las facultades que ha estado participando activamente en el proceso del Seminario de Formación en Lenguas Extranjeras es la Facultad de Educación Física, que en este semestre contó con la participación de alrededor de 100 estudiantes y profesores que querían formarse fundamentalmente en el idioma inglés, pero también en el idioma portugués y francés. Estamos ofertando diversas lenguas, atendiendo a los distintos intereses académicos de los estudiantes y profesores de nuestra universidad. Como complemento a las políticas administrativas para la promoción de ella, también tiene sus propios programas. El estandarte de ella se denomina la onda bilingüe, al cual se han adscrito estudiantes, docentes y administrativos sin ningún tipo de distingo. Dentro de ella tenemos cursos de charla en el idioma inglés y también la enseñanza de la gramática y todo lo relativo a un manejo ya más profundo del idioma. Lo que se va a realizar es un proceso de fijación y cambio de tejas y arreglo de las mismas. Ya se han reforzado las cubiertas, ya se han cambiado algunas, se han limpiado y en este momento estamos comenzando a realizar una pintura acrílica, es una pintura como plástica que protege la pintura y tiene más durabilidad. Otra parte que se va a adelantar es la reforma de estas estructuras que están deterioradas, oxidadas, en mal estado. Entonces vamos a dejarlas, aplicarles anticorrosivos y posteriormente las vamos a pintar de un color blanco, como se están pintando las de la parte del comedor. También se va a hacer la encorrozadita de los diferentes remates entre la teja y el muro para evitar que por ahí entren o se filtre el agua o se pueda meterse a una persona. Y le vamos a colocar una canal metálica para que recoja las aguas que vienen de la cubierta y las evacúen. Este es el área del restaurante y la cocina, lavado y almacén que se le van a hacer remodelaciones. Como se puede ver, se van a hacer los cambios de la teja existente por una teja nueva. Se está haciendo la adecuación y mejoramiento de la cercha actual de la cubierta. Hay sitios en donde se van a cambiar los tramos de la estructura de la cubierta por una nueva. En otros tramos se va a hacer el mejoramiento de la existente. En la zona de restaurante se va a hacer la limpieza general de los muros y se va a hacer la pintura general de dichos muros. En la zona de cocina, lavado y almacén se van a demoler los muros actuales que están en Drywall y se van a hacer unos muros en Super Boar, los cuales son impermeables. Se van a enchapar y se va a hacer el cambio total de la estructura de instalaciones de gas, eléctricas, hidrosanitarias. Adicionalmente se van a construir unos mesones nuevos en granito para colocar toda la maquinaria y todos los instrumentos para poder elaborar los alimentos directamente en esta sede y no tener que transportarlos desde la sede de la calle 72. Aquí el agua se traía en carro tanque, se logró lo del acuaducto, entonces ya se hizo una instalación de unos tubos. Esto lleva hasta el tanque y allí están los registros. Esto fue una gran mejora porque es que ya no se brega con el agüita. Hacen parte también de las mejoras en infraestructura, las adecuaciones realizadas a la piscina, consistentes en el cambio y mejora de cubiertas, iluminación y sistema de bombeo. La instalación de un nuevo muro de escalada en la sede calle 72. El cerramiento del lago en la sede Balmaría y la adecuación del gimnasio en esta misma sede. Es importante destacar la intervención hecha al Coliseo que ahora cuenta con una gradería totalmente renovada, nueva parrilla de iluminación, sistema de audio y diseño acústico, convirtiéndose de esta forma en un espacio multipropósito. La universidad emprendió acciones concretas encaminadas a satisfacer los señalamientos realizados por el CNA en miras de la obtención de la acreditación de alta calidad de la licenciatura en Educación Física. La que durante 80 años de trabajo continuo en la formación de maestros hace parte hoy de la historia de la educación en Colombia y junto con la Universidad Pedagógica Nacional está comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz. La Universidad Pedagógica Nacional La Universidad Pedagógica Nacional La Universidad Pedagógica Nacional